Magali Flores es la presidenta de la Asociación de Artesanos de Córdoba y que año tras año organiza la Feria Artesanal en el marco de las fiestas y ferias de Montería. Doña Magali, bienvenida a Música y Noticias por CNC. Gracias, Robert, muchas gracias. Agradeciéndole que siempre hay pendientes de nosotros los artesanos. Más que todo en la Feria de Junio, que es una feria nacional donde vienen artesanos de diferentes partes del país. Entonces, invito a todos los monterianos, cordobeses, que se vengan a la Feria Artesanal del 1 de junio al 2 de julio. ¿Qué novedades tenemos este año para la Feria Artesanal, Doña Magali? Bueno, hasta el momento tenemos de novedades los de Ráquira que vienen. Por primera vez vienen los de Ráquira y ellos van a venir con muchas artesanías muy bonitas y todo lo que es artesanía criolla, que es nuestro sombrero volteado, que ustedes saben que nunca debe faltar. ¿Qué departamentos estarán presentes, además de los mencionados? Sí, más que todo, toda la costa norte. Valledupar, Barranquilla, Sucre. Valledupar, Santa Marta, Sucre. Todo lo que es la costa norte está presente aquí en la Feria Artesanal. ¿Un llamado a los monterianos cordobeses y colombianos para que participen en la Feria? Sí, un llamado a ellos para que participen en la Feria Artesanal, que hay muchas cosas lindas, que pueden llevar su detalle y los esperamos con los brazos abiertos. ¿Cuándo empieza la Feria en sí? Estamos el primero de junio. ¿El primero de junio? Sí. ¿Y las instalaciones estarían listas para cuándo? Para las instalaciones están listas el 29 de mayo. El 29 de mayo. Doña Magaly, muchas gracias por su participación a esta hora a través de CNC. Gracias, muchas gracias, agradeciéndole muchas gracias y que Dios me lo bendiga y me lo protege. Doña Magaly Flores, presidenta de la Asociación de Artesanos de Córdoba, que este año organiza nuevamente la Feria Artesanal del mes de junio en el parque, va a estar en el parque de Bolívar, Simón Bolívar, en el parque Simón Bolívar de esta capital. Con Edison Rojas Kerguelen, la información para CNC.